Hay algunos que dan de lo que les sobra, pero se vale, se vale, de todos modos se vale. Y hay otros que dan de lo que les falta, de lo que no tienen. Me encontré una vez en un libro de Deepak Chopra una frase muy bonita. Si deseas obtener algo, da eso mismo. Me parece que se le puede aplicar a la viuda. No sé si la viuda quería obtener riquezas o cosas por el estilo, pero sí sabía lo que era pasar necesidades. Y por eso dio todo lo que tenía al ver aquel pordiosero que estaba pasando necesidades. Cuando des, da con el corazón. Y eso es todo lo que quiere Dios. Lo demás por protagonizar, por hacernos los importantes. Algunos nos sacamos la ropa y le damos al pordiosero para hacernos los héroes y salir en la televisión. Dar limosna o dar al que necesita lo que necesita no es un asunto de show. Algunos hacen demasiado show de lo poco que dan. Y algunos cuando dan mucho, hacen show y saben que mañana van a recuperar. De todos modos salen ganando. Una vez un amigo me dijo, yo siempre ayudo, pero si veo que no voy a salir perdiendo. No quiero decir el nombre de ese amigo, pero esa no es la forma. Da con el corazón y sobre todo da porque aquel que te lo pide lo necesita. Y en ese que necesita y en ese que está sufriendo, en ese que espera de ti algo, está Jesús. No importa cuánto das, no importa que te vea, no importa que te ignore y que no te aplaudan. Si das con el corazón, si ya lo sabe Dios. Hay unos que dan aquello que le sobra y hacen aspaviento de lo que dan. Hay otros que dan, hay otros que dan, desde su pobreza, pero con el corazón, dan todo lo que tienen. Entre la viuda y algunos ricos, dime quién ha dado más. No busques un lugar entre los primeros, como los escribas que buscan reverencias. A veces suele ser, que son solo apariencias, detrás de sus ropajes, se esconde otro interés. Hay unos que dan, hay unos que dan aquello que le sobra y hacen aspaviento de lo que dan. Hay otros que dan, desde su pobreza, pero con el corazón, dan todo lo que tienen. Entre la viuda y algunos ricos, dime quién ha dado más. Tú, cuando des, no hagas aspaviento de lo que dan, si das con el corazón, ya lo sabe Dios. Hay unos que dan, hay unos que dan, aquello que le sobra y hacen aspaviento de lo que dan. Hay otros que dan, hay otros que dan, desde su pobreza, pero con el corazón, dan todo lo que tienen. Nos vemos el próximo domingo.